No puedo correr, no puedo correr No discúlpame, si te ilusone, yo no lo quise hacer Sé que yo era el amor cuando despegue, yo no me vuelve Pero cómo olvidar tu mujer, cómo olvidar tu mujer No puedo correr, no puedo correr, no puedo correr, baby, no Me regreso a dar tu último beso, así que guárdalo Para que la próxima vez te lo déjame, no, no No te veo así, así, así Así como te gusta, baby Sin dejar atrás, sin buscar a la violencia, no quiero ser contigo Como te tengo aquí conmigo, ya no quiero ser conmigo Porque fue ese camino, oh, y eso no quiero estar contigo A ti no ha pasado el dinero, solamente tú no hay confía en mí Pero solo sigue en uno Sin dejar el tiempo, baby el tiempo Que tú, que yo, estamos hechos por estar todos Sin dejar el tiempo, baby el tiempo Que tú, que yo, vamos hechos para estar los dos Baby no, te resuelvo, te olvido, me sigue guardando Para que la próxima vez te lo déjame, no, no No tengo así, así, así Así como te gusta, baby Así como te gusta, baby Así como te gusta, baby Baby